A ponerlo a oído. Si supieras a este tontorrón que su mujer se estaba besando conmigo hace diez minutos a echar en mi habitación. Buenas, chica. Eloisa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo aquí qué está haciendo? Se va a casa con su marido, eso lo está haciendo. ¿Esa es tu decisión? Sí, don Maxensil. Yo me voy a ir a mi casa con mi marido y le voy a pedir, por favor, que no me busque nunca más. Nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos, mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos, mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos, mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. ¿Por qué estás haciendo esto, Eloisa? O sea, tú no puedes... ¿Por qué vuelves con él? A ver, ¿el rato te cuesta entender que perdiste, Cotapo? Perdiste. Te voy a pedir un solo favor. Deja tranquila a mi mujer. A ver, yo... Yo me la jugué entero por ti, Eloisa. Don Maximo, por favor, no hagas más escándalo. O sea, es que aunque sea tu hotel, Cotapo, ¿quieres dejar de hacer show y tener un mínimo de dignidad? ¿Por qué no eres honesta? O sea, ¿por qué no le dices la verdad a tu maridito igual como lo hice yo con mi esposa? Ya, esa es la verdad. Yo estoy enamorada de él. Punto. ¿Te quedó claro, no? ¿Escuchaste? Debe decir una cosa, Cotapo. Aléjate de nosotros para siempre. ¿Fugarnos para dónde quiere fugarse? Bueno, para algún lugar donde podamos vivir tranquilos los dos. ¿Cómo una casa de reposo, es usted? No, pues no, una casa de reposo no. Pero, ¿se acuerda que yo tenía un campito con un sauce, un estero bien lindo? No sé, claro, ¿qué es lo que pretende que me esconde detrás del sauce o que me sumerja en el estero con un snorke? ¿Qué? Ah, ya, pues no sea negativo. No sé, es que no soy negativo. No me parece una buena idea nomás. No, porque ¿sabes lo que pasa? Yo cago con la princesita si yo le juro y le recontrajuro que nunca jamás, nunca, la voy a abandonar de nuevo nuevamente yo. Ya, pero tampoco puedes ponerla, pues. Por el momento es mucho mejor que se quede con su mamá. Sí, pues, 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 que tenga razón, si no me... Piénsese lo, pues, porque la anaconda va a seguir viniendo a esta casa, porque usted sabe que la Vicky Vicky se las trae. Y es cuestión de tiempo nomás, hasta que lo pille y... ¿A quién le toca? A Babichur, vos loco. Oiga, tío Babi. Ah. ¿Y a la guachita rica le gustan las flores o no? Ah, a todas las piernas le gustan las flores. Oye, 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 ¿qué te pasa, por loco? Si a la guachita no andan a lota, vos tenés que inginártela vos solito, por loco. Ya, 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 calmado, chiquillo. Yo no quiero que este tema de la conquista se transforme en una pelea entre ustedes, ¿cachai? ¿Qué estábamos haciendo? Dos tríos. Dos tríos. O sea, yo creo que ustedes tienen que, no sé, poner regla en este asunto, ¿me cachai o no? Ah, así como un código de honor. Claro, claro. Ya, 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 ya. Pero de primero sí, lo que vamos a tener que hacer, chiquillo, es no andarse sacando el puntuario ni cachipoleando, sino que yo tengo más ponderas que vos, ¿ya? Ya, loco, la pulenta, la pulenta, ya. Pero tampoco, no andas echando bajo la estrategia del otro, ¿ah? O sea, que si a vos no te resulta, tenés que dar el pase, no más, pues, correrte al toque. ¿Listo? Ya, me parece, loco. Ya, ya. Y no andas pidiendo ayuda a los amigos cólegas del barrio, ¿ah? Ya, pues, así, no más, cachai. Cada uno se rasca solito, no más, po. Viste, viste, así tenés que competir, pues, chiquillo, es buena onda. Cachai, lo reate. Un trío joquer. Lo que pasa es que con esa mansa acuerada de premios, cualquiera se pone de acuerdo, po. ¿Sabés qué? Igual, chiquillos, pa' mí, no sé, pues, yo no quiero que este conflicto se pase a mayor y de repente se pueden agarrar a cornetes y pueden llegar a aparecer en las páginas policiales. ¿Sabés qué, tío, petaca? Sí, aquí, como que entre nosotros, así, como que la única que tiene que estar en la crónica roja es la Kimberly, poica. ¿Y por qué? Por asesina, sí. ¡Salud por eso! Pero ese caracho, magüencho. Bueno, así están las cosas, po, cachito. Oye, ¿te querís tomar un enguindadito? Preparé uno, así, como una guinda amarguita, pa' subir el ánimo, po, hombre, ¿síste? No, 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 gracias, cachito. Quiero, quiero estar lúcido para, para poder pensar con claridad. Ven, haiga las cosas que hay, magüencho, ¿ah? La Eloisa es la que te tiene así, pues, volteado. Me despreció. O sea, yo hice todo lo posible por, 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 por abuelarme con ella y, no, pues, no quiere nada conmigo. Bueno, entonces tú vas ya a volver con mi cuñadita Virginia, po, hombre. No. No, no, cachito, yo quiero un cambio radical. A la vida, aguarda, 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 po, hombre. No, pues, por ahí no, por manos, como, como de lo... No, cachito, quiero, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar absolutamente, o sea, ya, ya me aburrí. Ah, ja, 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 ja. Entonces vos ya tenís pensadís de lo que ha de hacer, po, pillín. Quiero que me aprecies tu casa de machalí. Quiero irme a vivir al campo. Oiga, profe, ¿y usted sabe para qué no cito a la señora? ¿Cómo que a la señora? O sea, falta de respeto, Freddy. La lo dice a tu mamá. Sí, sí, sé, pero yo no les voy a decir. Es ella la que quiere hablar con ustedes. Y si le voy a demorar mucho más, lo que pasa es que tengo una cita. ¿Y con quién? Si se puede saber. Con la Claudia, fíjate. Vamos a ir al cine a ver a Moripián en el Paraíso 2. Ah, buena. En todo caso, dicen por ahí que las segundas partes siempre son más malas. Ay, andamos simpáticos. Súper. Oye, ¿supieron que mi abito ahora está libre? Sí, por sapo. No hay ningún sapo, Freddy está colaborando con la justicia. Mira, yo encuentro que es muy valiente lo que está haciendo. Muy bien, chico. Ahí viene. Hola, chiquillos, qué bueno que tiene. Hola, hágala cortita, ¿quieres? Sí, no te preocupes, Freddy, le voy a decir bien cortita. Bueno, en primer lugar les quiero pedir disculpas por todas las cosas que han pasado este último tiempo. Por los tres últimos sucesos han sido bien terribles. Yo estoy bien arrepentida y yo sé que ustedes también lo han pasado mal. Así es que yo quiero pedirles perdón. Listo, perdoná. ¿Me voy a dejar terminar? ¿No seas insolente, Freddy? Y en segundo lugar, si ustedes tuvieron en algún momento la duda con respecto a mis sentimientos hacia Alex, quiero decirles que yo de aquí no me voy a mover. que mi lugar está aquí, en esta casa, junto a mi Mario. ¡Ni un problema, hermano! Sí, sí, po. Y todo lo mío es tuyo, po, hombre. Gracias, cachito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tú me pasas tus llaves. Es que ya te voy a pasar, hombre. O sea, ya nadie roba. Vos lo único que tienes que hacer es golpear la puerta y se abre solita. O sea, ¿llego y entro, no? Sí, po, hombre. Lo que te voy a pedir si es que me eché una miradita a los sembrados, ya a los animalitos, no más. Ni un problema, po, cachito. O sea, yo feliz porque así me pongo en contacto con la naturaleza, con las cosas simples. Hombre, yo también te voy a pedir un favor. Bueno, empudiendo por mano. Cuando yo esté fuera, quiero que tú cuidas a mis hijos. Ni un problema, hombre. ¡Chócala! Qué bueno. Me alegro y tengas las cosas claras, pues, mamá. Te felicito. Un abrazo. Gracias, Nico. A ver, ¿eso significa que se acabó el cuento del observatorio astronómico de ahí arriba? ¿Qué observatorio? Pero, ¿cómo no me avisaron, po? O sea, a mí me encanta mirar las estrellas, po. Megan, no le hagas caso a tu hermano. Es una mala broma. No hay ningún observatorio astronómico en la casa. Chiquillo, yo lo único que quiero pedirle, por favor, es que no hayan rencores, que se olviden de todo lo que pasó y que me perdonen. Porque yo lo último que quisiera en la vida es perderlo a usted. Nosotros con Luisa queremos que ustedes tres sepan que acá tienen su casa, chiquillo. Sí. Somos una familia y estamos con la negra más unidos que nunca. Sí. Y no pensamos separarnos. Y cada vez que ustedes necesiten ayuda, cualquier cosa, lo que sea, aquí vamos a estar. Qué rico. De verdad me alegro mucho. Yo también. Me alegro, me alegro. Pucha, que me alegro. Tengo el corazón súper contento. Me alegro por ustedes, por esta familia, por esta casa, a pesar de que todo esto haya hecho sufrir a personas que yo estimo, como, por ejemplo, la Virginia. Freddy, corta la querida. ¿A vos? ¿A vos te da lo mismo ver sufrir a la persona que todo este tiempo ha sido tu mamá? No, compadre. No me da lo mismo. Pero hace mucho tiempo que ese matrimonio no venía bien. ¿A por qué terminar con la peledita? A ver, Alex, déjame terminar. Esto es culpa netamente de Máximo Cotapo, ¿ok? Y me alegro mucho de que haya pasado lo que pasó. Que habla es bonito. Tenés que bajar las colchas un poco. Bueno, si eso era todo lo que ustedes me querían decir o no querían decir, listo, pues yo me voy. ¿Por qué tengo que ir a ver a la señora Virginia? ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué la abandonaron? Debe ser súper triste que te abandonen. ¿O no, mamá? Oye, Solita, ¿para qué me traes este vacá? Porque hay que hablar una cosa bien seria a nosotros. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? A ver, a ver, a dónde está el doño. ¿Qué vas a aquí? ¡Japito! Te contrataron para otra campaña. ¡Shh! ¡Japito! 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 No sé, pues... Oye, Apito, ¿por qué ni con esa ropa, esa corbata, esos bigotes... No, no, no... Para esconderme unos patos malos que me andan siguiendo, pues... Me cuelgo a buscar hasta el liceo. ¿Qué? ¿Te hicieron algo? No, 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 no. No pasó nada, no pasó nada. Pero lo que sí pasó, lo que... Yo decía que iba a pasar, pues... Esta cabeza tiene precios. Por eso que está escondido en esta casa. Pero es un secreto. ¿Y si yo no le voy a decir a nadie ya? No, dios, yo sé que usted... 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 Eh... Sismo moderno aquí tarde o temprano y buscar otros conditos, por favor. ¿Qué? O sea... O sea que nos vamos a separar de nuevo. ¿Y qué? ¿Qué, qué, 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 le qué, 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 qué leí que al principio yo... Que leí que yo quería... la acusación de la campaña por esa, por favor. Por eso va a tener que andar con weekends. ¡Acá para allá! ¡Te llaman acá! Ya, pero no le eches la culpa a la niña, pues. No la trate así. Sí, pues, Apito. Si yo no hice para tu vio. Disculpe, princesita, que se me pasó en la mano, ¿no? Sin perdón, perdón. Ya, sí, sí. Sí lo entiendo. ¡Uf! Así que andamos con auto nuevo. Buenas, Borrucio. ¿Sí, vos? Te presento a la joyita. ¡Tarán! Está acuático, ¿no? Mi mami se fue a embolar. Sí, vos sí, sí, supe. ¿Y esta joyita la voy a estrenar con el caretoni? Bueno, así como estrenar, así como del verbo estrenar. No, pues, o sea, le estoy poniendo color. Pues íbamos a ir así nomás, así como... ...como amigos. ¿En todo caso se está terminando de arreglar este giro? ¡Ya, vos! Gracias por el mensaje. Yo le voy a pegar una mirada a tu auto, vos. Ya que estamos allí, vamos a ver dijo el ciego. ¡Ay, ya, vos! ¡Adelante, vos! ¡Pase nomás! ¡Está en su auto! ¡Ah! Pero esta joyita es como una nave espacial. Así tiene más botones que mi control remoto esta cuestión. Sí, vos todo el rato, vos sos terrible pulento, vos. ¡Ah! ¿Y radio tiene o no? Sí, sí, ahí se prende. Ahí, esto. Ahí. Suena bien, vos. ¿Por qué? A lo mejor no cambiamos la frecuencia. No, no, no. Lo que pasa es que a mí esta canción me encanta. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... A ver, perdón. ¿Y qué estoy haciendo aquí, por favor? ¿Hm? ¡Listo, San Rita! ¡Está lista la once! ¡Uh! ¿San Rita? ¿Qué le pasa, mija? No, no me pasa nada. ¿Cómo que no le pasa nada, oiga? ¡A ver! Mireme para acá un poquito. ¡Eita! Mire, la carita es de una torcasita con penas de amor. Sí. Estoy con penas del corazón. Lo que pasa es que... Hay un hombre que me gusta mucho, pero es que no me quiere. Ah, pues esto que es el hijo del zapato hondo, ¿ah? Y el pelado es el que dejó solita a la Rosita con los mellizos. Ese mismo. Lo que pasa es que sigue interesado mi jefa, pero ella no le da ni bola. Bueno, pero si usted lo quiere conquistar, tiene que tener un plan, po, hija. ¿Un plan? Sí, po. Mire, venga para acá. Mire, yo le voy a decir. Le voy a dar una buena idea. Ya. Usted se arregla bien encachadita y le prepara una comida rica. Con harto amor y con harto cariño. Y cuando esté comiendo, le tira el lazo del amor y lo deja enganchado ahí. ¿Ah? ¿Y usted cree que resulte eso? Pero claro, po, mijita. Mire, si al hombre se le conquista por la guata primero, po. ¿Por la guata? Sí, po. Se lo aseguro como que soy cachito o tapo buño. Ya, yo voy a hacer eso. Sí, entonces yo los voy a dejar solitos aquí en la casa. Pero me le portan bien, ¿sí, ah? Gracias. Usted es un buen hombre, don Cachito. Gracias. Martina. 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 Lo que pasa es que yo estaba con la Claudia porque ella me estaba mostrando su auto nuevo para que yo lo conociera como el nuevo. Ajá. A ver, ¿y este auto rota te lo robaste? Sí, te lo robaste, ¿pero a quién? ¿A quién se lo robaste? ¿A quién se lo robaste? ¿A quién? ¿A quién? Sí, ¿y tú? ¿Te trajaste un tono y te haces chistosita de galleta? Sí. Ah, sí, po. Sí, po. No, mira, otra información. Lo que pasa es que mi mami me lo regaló por mis 18 primaveras. Ah. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Mira, pero qué genial, qué fantástico. Sí, po, fantástico. Y tú no encontraste nada mejor que venir aquí a quebrarte con mi pollolo. ¿Ah? Sí, pues vine a quebrarme con tu palado. No, flaquita, flaquita, estás muy equivocada esta vez porque ella vino a buscarme ahí. ¿Cierto, Claudita? Sí, es cierto, gracias por llegar. Sí, es que vamos a ir al cine, ¿cachai? ¿Van a ir al cine? Ajá. ¿Los dos? Ajá. ¿Y por qué no me los cuatro? A ver. O sea, yo te digo... Es que, ¿sabes qué pasa, Rusa? No, es que, es que en realidad yo no tendría ningún problema, pero es que si es que tu pierna fuera más simpática, así como que lo pasara muy mejor, pero como no es el caso. Ella, pues habló la livianita. Livianita de Sande. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste que están las puntuarias? ¿Qué es eso? ¡Claro! 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 Buenas noches, muchachos. Eh... ¿Perdón? ¿Y qué me perdís? ¿Tú acá? Sí, tenemos que tener una conversación de familia. ¡Ay! ¡Qué familia, caballero! ¡Por favor! ¡Qué familia! ¡Alfred, por favor! Pasemos porque lo que tengo que decirles es algo muy serio. ¡Mentira! ¿O sea que tienes al chucho que escondido en la casa del lado? ¡Pero mamá! ¡No hablís tan fuerte porque nadie puede saber! ¡Ya! ¿Y por qué no? ¡Ay! Porque con ese asunto de que me apito ahora el rostro de una campaña anti-delincuencia, unos malandras lo quieren matar, po! ¿Qué? ¿Lo van a querer matar? ¿A dónde la viste? ¡Que le ponés color! ¡Ya bájate de mi cama! ¡Vamos! ¡La tienda era arrugada! Pero Juan Carlos ya no vivía más en el liceo, entonces. ¡No! ¡Si a ella mismo lo pudieron a buscar los mafiosos, po! ¡Cábre, mierda, Leo! ¿Sabes que igual me da pena el chuchoca, vos? Porque siempre que quiere hacer una cuestión buena, al final, le resulta pa' mal. Bueno. Yo les quería pensar. Como ahora mi papito es libre, quería pasar más tiempo con él. ¡¿Pero cómo van a pasar más tiempo con él?! ¡No es que lo andan buscando los delincuentes y te puede pasar algo! ¿No me vas a decir que quiere ir a irte a la casa al lado? ¡A ver! ¡No, Megan! ¡Aquí ni se te ocurra! ¡No, mamá! Si es otra cosa, yo lo que les quiero pedir es que me regalen dos pasajes para ir con mi papito a Disney Islandia. ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Yo no los quiero ver! ¡No los quiero ver! ¡O sea, cabra chica, nos tiene que decir algo importante! Bueno, me alegro mucho que haya fajado, Virginia. Créeme que no les voy a quitar mucho tiempo. ¡Me alegro! ¿Qué quieres? Bueno, lo que... lo que vine a decirles, créanme que... es que... es algo complicado y que me... créanme que me cuesta mucho decírselos. O sea... vengo a decirles que... que yo me voy. Que esto se acabó. Para siempre. Yo me voy de esta casa ahora. ¿A Disney Islandia? ¿Pero no te parece que queda un poquitito lejos? ¿Por qué no te arrendáis una película mejor? No, pero no es lo mismo, Nerita. Bueno, pero... pero... ¿Desde cuándo con Chuchoca que tiene ganas de conocer a Patotona? No, pues mamá, si mi apito no tiene idea. Es una sorpresa que yo le quiero dar, ¿cachai? Ya... ¿Y por qué no se gana Chuchocalandia mejor? No, pues si es que... Ya, pero... Mamá, 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 mamá. A ver, escucho. Ya, ¿qué? Yo... quiero salir de viaje con mi apito. Como ahora es libre. Sí. Ya... ¿Y por cuánto tiempo más o menos te ocurriría así irte de viaje con tu papito? Lo sé, dos meses, un mes, tres semanas, una semana por ahí. Ah, ¿sí, ah? Fíjate tú. Yo creo que esta cuestión son palabras mayores posmegan. Porque no es llegar, subirse, un avión y mandarse a cambiar de Disney Islandia. Necesitas pasaporte, necesitas visa, tenés que ir al registro. Sí, tenés que ser la sorte de trámite. ¿Qué opinas tú, Alex? Ya, pues, Alex. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Perdón, perdón. Yo quiero decir que primero hay que ver las notas. Ah, eso es verdad. Porque, sí, porque si en el fondo tiene buenas notas, yo creo que... Como un premio. Sí, habría que darle un premio. Ay, que sol latero. Y van a empezar con ese tema. Oye, te abro medio 6 y 8. ¿Qué? Ah, que soy lupita. ¿De dónde la viste? Ah, bueno, ya. 5 a 1. 5 a 1. Ya, no hay tanta impresa. Ah, no, no. Ninguna décima, ninguna décima de diferencia. Escúcheme, nosotros vamos a hacer un trato. ¿Sí? Un compromiso. Si usted se compromete a subir esas notas, nosotros, tal vez, en una de esas, le regalamos un viaje a Orlando para dos personas con todos los gastos pagados. Pero, ¿qué es lo que estáis diciendo, Alex? Tío, pero, ¿cómo ilusionar a la niña? Se va a ilusionar. Si ella sube su nota negra, somos dueños de una línea aérea. Ay, Alex, te pasaste, te pasaste, te pasaste. Eso sí, a mi papito le gusta viajar en primera clase. Sí, ¿ah? ¿Y no quería un avión con parrilla también? A mí me parece muy bien que te vayas de la casa, Máximo. Porque, bueno, Dios sabe que yo he hecho todo lo posible por mantener este matrimonio. Y también Dios sabe que yo también he soportado todo lo que una mujer es capaz de soportar. Pero, Máximo, las cosas tienen su límite. Sí. Lo sé. Y por eso quiero pedirles perdón. ¿Perdón? ¿Pero cómo se te ocurre a ti pedir perdón? Si tú me dijiste que no me ibas a mentir nunca más, ¿y sabes lo que hiciste? Me engañaste porque me dejaste votada el mismo día de la renovación de votos. Tú no mereces perdón de Dios, Máximo. A ver, papá. Mira, si esta fuera la primera vez que te condoreáis, sería tal vez aceptable, tal vez, tal vez perdonable. ¿Ya? Pero hice un pastel todo tu matrimonio, viejo. Sí lo sé, hijo. Por eso me voy. ¿Y a dónde te vas? A Machalí. Voy a la casa, mi hermano Cachito. Voy a estar ahí un tiempo, no sé... Voy a aprovechar de pensar. ¿De pensar? ¿En Machalí? Bastante tarde para pensar. En fin, voy a buscar mis cosas. No, no tienes nada que ir a buscar porque yo te lo boté toda la basura. ¿Votaste? ¿Votaste la basura? ¿Mi ropa toda mi...? No, tu ropa, tus cinturones, tu corbata, tu collera, tu calzocillo. Te los quemé. No está en la basura. Están quemados. Y el telescopio está en la casa al lado por si tienes ganas de ir a mirar por la ventana a buscar chucas. A ver, Virginia... Papá, ¿por qué no te vas de una vez? No hagas esto más difícil. Y así no se sufrirá la mamá. Es que, a ver, momentito, momentito. Porque resulta que usted se manda así el manso condoro con dos familias completitas y ahora resulta que se va a echar el pollo para irse a pensar. ¿Así nomás? Sí, mamá. ¿Qué crees que haga? O sea... Bueno, comportarse como un caballero, como un hombre de verdad, po. Como un cotapo, como usted dice, ah. Porque resulta que en vez de echarse el pollo podría intentar recomponer su matrimonio con la señora Virginia. Eso debería ser. Ah, si ya voy, si no puedo caminar. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? Caloca, vení a romper otro matrimonio. Vengo a hablar contigo, Rosita. Oh, fíjate que yo no quiero hablar contigo nunca más y mucho menos verte a la cara. Así que te me fuiste. Oh, oh, oh. ¡Ah! No vas a tener que escucharme. Lo que vengo a decir es muy breve, Rosita. Ah, ya. Quiero que te alejes de César. ¿Qué? Eso. Quiero que te alejes de él. Deja de chantajearlo con los mellizos. Yo lo amo. Alfred, eso no es posible porque mi relación con tu mamá ya se terminó. ¿Cómo y así nomás? O sea, que así de fácil. ¿Usted prefiere irse, echarse el pollo y quedarse solo antes que jugársela por su matrimonio? Porque supongo que sabrá que con mi mamá, o sea, con la Eloisa, usted no se va a quedar. Bueno, pero, o sea, mira, muchas veces lo intentamos con la Virginia, pero no resultó. No, o sea, no resulta. Lo estamos pasando mal. ¿Para qué? Ella es infeliz. Yo soy infeliz. No tiene ningún sentido. Bueno, pero ¿cómo mi mamá con el Alex lograron recomponer el matrimonio? ¿Ah? Asunto de ella. Bueno, pero si asunto de ella y ellos pudieron, ustedes dos también, po. Si resulta que mi mamá también estuvo lesiando por esa cuestión del telescopio, la cacha de la espada, la pata de la guagua. Pero el Alex la perdonó. Cuando la gente se lo propone, cambia. ¿O no? Eh, no. No. O sea, en el caso de Máximo, no. Porque yo, desde que lo conocí a Máximo, él ha sido igual y no... Hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo con Máximo. En que este matrimonio ya no... Que no... No da para más, ¿no? ¿Ves? Yo ya no tengo nada más que hacer aquí. O sea, tampoco tengo cosas que llevarme. En fin, lo único que quiero decirle, hijo, es que... Esté donde esté, en la casa que esté, las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Porque yo los quiero mucho. Ay, Julieta, tú hazte cargo del holding. Yo confío plenamente en ti. Bueno... Adiós, hijos. Adiós, Virginia. Señora, ya. Ya se acabó. Ya se acabó. Lo que pasa es que yo le pedí a Alex y a mi mamá que nos regalaran dos pasajes para ir a Disney. ¿Disney World? Sí. Les dije que era para que fuéramos así de paseo tú y yo. Pero les mentí. O sea, la idea es que huyamos para siempre de Chile. Así, ningún pato malo te hace daño. Oye, Alexandri, ¿y esa comida tan rica que se ve y tanta comida arriba de la mesa? Estoy esperando a alguien, mejor me voy, no te quiero molestar. No, no, no. Es para ti una sorpresa que te tengo. Estáis de cumpleaños, que soy tonto, no me di cuenta, perdóname. Luego me traje un regalo, quizá. Estáis esperando un regalo de parte mía, no sé. No, Rodri, el homenajeador eres tú. ¿Yo? Sí, porque yo quiero que tú te olvides de la Julieta y me des una oportunidad para entrar aquí, en este corazoncito. ¡Uy, pero que soy portiosa y me están diciendo que no tos agua, po! ¡Uy! ¡Mula, es una mula! ¡Panquito, paquito de agua! ¡Para! ¡No, po! ¡Haz la masa tú entonces! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, ya, po! ¡Oye, todo bruto! ¡Oye! ¿Queréis queso? ¿Queréis queso? ¿Queréis queso? ¡Queréis queso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quiero que te lo salgan aquí! ¡Ajá! ¿Vos qué es lo que estáis haciendo acá? ¡Shh! Tenís que probar esto. Te va a encantar. Está justo a la medida como a ti te gusta. ¿De qué se trata? Agüéntese un poco ¡Espera, espera, espera! ¡Jale! De esto se trata, por de subirle el ánimo ¿Viste? Y va eso nada mejor que sus buenos Ronaldos Para subir el espíritu Y el caño para la entretención corporal ¿Entiendes?